Al gobernador de Santa Cruz se lo investiga por el caso denominado Golpe 1, por el cual usted también fue citado hace meses. ¿Por qué cree que se busca reanudar este caso justamente en estas fechas? Primero porque, desde el punto de vista de la fecha, porque el gobierno creyó ingenuamente que porque estamos entre Navidad y Año Nuevo, iba a encontrar a la población cruceña absolutamente sorprendida, sin capacidad de reacción. Sin posibilidades de expresar su protesta y su indignación, cosa que se ha demostrado que no es así. Cualquier arbitrariedad y cualquier acto de provocación y de violencia contra una autoridad electa por el voto popular, con una acusación absolutamente falaz y sin ningún fundamento, genera una reacción que se puede comprender perfectamente. Segundo, con relación al tema, el proceso contra Luis Fernando Camacho forma parte de una acción que detiene dos cosas. Uno, una justicia completa y totalmente podrida, completa y totalmente al servicio obsecuente y vergonzoso del poder ejecutivo, del poder político de turno que maneja el MAS, detrás del cual está además Evo Morales. Segundo, un ministerio público que ha perdido la más absoluta credibilidad y que actúa en función de una máquina de represión y de persecución política. Lo que hay aquí es una persecución política disfrazada de una investigación sobre un hecho que no existió. Y como usted ha dicho, efectivamente nosotros fuimos, yo en particular fui citado como testigo y establecí que no iba a declarar en un juicio, en ningún caso, ni como testigo, ni en ninguna otra circunstancia, como testigo de un hecho que no existió. Yo quiero recordarle al país que se aprobó el 24 de noviembre del año 2020, siendo presidenta del Senado Eva Copa, militante entonces del movimiento socialismo, que controlaba dos tercios del movimiento socialismo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Que en ese momento se aprobó por unanimidad una ley de anulación del proceso electoral del año 2019 y de prohibición de ser candidatos a Evo Morales y Álvaro García Linera por una razón muy simple, porque el fraude monumental hacía inviable el reconocimiento de ese proceso electoral. Quiero recordar que se prolongó el mandato constitucional de la presidenta Janine Áñez para ampliar sus posibilidades de gobernar, para llevar adelante un proceso electoral nuevo el año 2020. ¿Cómo podemos hablar de golpe de Estado? Yo quiero recordarle a la población que cuando se aprobó esa ley, Eva Copa agarraba un lado del documento y el otro lado del documento lo agarraba la presidenta Janine Áñez. Golpe de Estado, un golpe de Estado entonces absolutamente reconocido constitucionalmente por las autoridades políticas de ese momento. Esto es una vergüenza, se está tratando de blanquear lo que es verdaderamente el delito, el descarado fraude. Si la población boliviana acepta esta acusación, los 21 días heroicos en los que participamos, y participó Luis Fernando Camacho, democráticos y pacíficos serían totalmente borrados de un plumazo. Esto es lo que realmente tenemos que cuestionar. Y tenemos que exigir la libertad incondicional de Luis Fernando Camacho y la garantía de su seguridad física y su seguridad personal. Además, un otro elemento. Preguntaban hace unos momentos a un diputado nacional por qué se lo está juzgando en La Paz y no en Santa Cruz. ¿Saben por qué? Porque hay un decreto del presidente Morales del año 2009, un decreto que establece que los delitos de terrorismo, sedición y conspiración deben ser juzgados en La Paz. Es decir, el Poder Ejecutivo ya entonces en el gobierno de Morales le da instrucciones a través de un decreto, una norma totalmente espuria para establecer dónde se juzga un proceso de terrorismo, lo cual es absolutamente inconducente porque donde se debía juzgar es en la ciudad de Santa Cruz, en el caso que refiere al señor Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. Esta es la forma en que se manejan las cosas. ¿Cómo puede el Poder Ejecutivo darle instrucciones y cambiar las normas vinculadas a dónde se juzga una persona que sólo puede cambiarse a través de una ley? Aquí hay dos cosas. El delito no existió. Y en la hipótesis de que hubiera existido, aún en ese caso debió ser interrogado en la ciudad de Santa Cruz. Y en la hipótesis de que hubiera existido,